¿Qué tal? Muy buenas tardes. Miren, vamos a dedicar esta canción especialmente para Ariana, a toda su familia, a la gente del cargadero, Caminos de Michoacán, que el próximo domingo vamos a estar de fiesta, vamos a estar celebrando aquí su cumpleaños, por ahí en algún bar de Jerez Zacatecas, un ambiente familiar, con alguna música, es un elemento sorpresa, así es que vámonos recio, Caminos de Michoacán para ella, Ariana, para que la cante. Y saludamos a la gente de Los Mota, ¿de dónde? De Los Mota. De Los Mota, ¿eh? La familia Espinosa, saludotes, ¿eh? A la gente de Beckersfield, Beckersfield, ¿eh? A la gente de Beckersfield, California. A la gente del cargadero. A la gente del cargadero, mi dueño, con todo cariño. Ahí le van, a los bonitos seamos que nos están solicitando. El próximo domingo cumpleaños, ¿eh? Vamos a invitarlos al cumpleaños. Claro que sí, para su cumpleaños, ¿eh? Felicitados, el cumpleaños. ¿Qué tal, cariño? Ahí va, muchachos. El segundo domingo cumpleaños, ¿qué tal, cariño? Ahí va, muchachos. Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas Por ti preguntando Te vieron resumir En las tierras michoacanas Y de la piedad viajabas Con rumbo del aguacana Te vieron cuando pasabas Por San Y de la piedad viajabas Por la nueva Italia Y de la piedad viajabas Para ellos de Michoacán Y todos que no me interesa Y voy Si saben en donde están Por qué me están tirando Y de la piedad viajabas 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 La ciudad de Hidalgo Y de la piedad viajabas 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 Si saben en dónde están Por qué me le están ligando Díganle que a tu estado hay un minuto Pa' Ciudad de Hidalgo Muchas gracias Buenas tardes muchachos Ahí está Ariana que el próximo domingo Vamos a celebrar este cumpleaños Aquí en el jardín principal Están invitados Muchas gracias Pasen Muy buenas noches ¿Qué dice Ariana? ¿Otra? ¿Y otra? Una ronca Si no no le pago nada Una ronca Una ronca Ándele pues Nos vemos Manda la noria de Jerez Zacatecas Adiós A ver compadre Hoy queda pa' toda la gente Mi hermosa muchacho El saludazo también Oye continuamos mandándoles saludos A la gente del cargadero Especialmente a la familia Ureño A Irma Ureño Una ocasión muy Un corrido muy especial Para todos ellos Lindo rodarte No puede faltar Comanda la noria de Jerez Zacatecas Y les digo El próximo domingo Vamos a celebrar El cumpleaños de Ariana Aquí en el jardín principal Vámonos Recio Lindo rodarte Para toda la gente del cargadero Vámonos Claro que sí Con todo Para la gente del cargadero Para la gente del cargadero El querido 12 de abril Su suerte fue desgraciada Para don Lino rodarte Que lo aprendió Que lo aprendió la cordada Cuando baila en el baile Bailando con su querida No pensaba el pobrecito Que le iba a costar la vida Cuando llegó la cordada A ese baile De sorpresa Tres culatas Sos le dieron Con el rifle En la cabeza Los sacaneros Al camino A ver quién lo conocía A mí nadie me conoce Yo me llamo Juan Mejía Ahí le dice el comandante Mira Lino Yo te salvo No más quiero que me digas Ponte el caballo Cuatralbo Ahí le contestaba Lino Muy herido el pobrecito Ese caballo lo tiene Mi compadre Don Benito No más quiero que me digas No más quiero que me digas el cargadero a que rancho tan lucido que si no ha muerto rodarte a que pueblo hubiera sido adiós rancho de las lucas también el del cargadero adiós muchachas bonitas ya no gastarán dinero vuelvo a repetir el verso por si lo dije al revés ya murió ni no rodarte en la villa de querer muchas gracias buenas tardes adiós a la gente del cargadero saludotes especialmente a la cumpleñera que el próximo domingo vamos a festejarla aquí en el cantimbre chepal adiós